¡Suscríbete al canal! Compartió el video en Facebook y pues ya se imaginará todas las reacciones que tuvo. El pájaro se encuentra fuera de su jaula y es ahí cuando su dueña le pide que imite el peculiar sonido del móvil. Miles de reproducciones y comentarios han escrito en el video de esta chica que mire, no le quiero platicar más y vamos a ver lo que hace este cotorrito. Y continuamos con otro video que también ha dado mucho de qué hablar pero ahora en la plataforma de TikTok y déjeme le cuento porque le comento que en un cuartel de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Sedena se llevó a cabo un concurso de baile. Fue a través de una cuenta de TikTok donde se viralizó un video y se puede observar cómo un elemento baila sensualmente en el cuartel. Acompañado de aplausos y de las linteras de sus compañeros que simulaban ser las luces, pues fue como este elemento de la Sedena se volvió viral. Vamos a ver aquí el video. Y claro, ellos también tienen derecho a divertirse y pues vaya forma de hacerlo. Y ya nos vamos con el último video que también, mira, ha dado mucho de qué hablar y aunque algunas personas decían que el perrito estaba malito, tenía algún problema, no. Simplemente se estaba rascando y déjeme le cuento lo que pasa con este perrito. El perrito que se rascaba su espalda, pues se volvió viral en TikTok. La curiosa forma de quitarse la comezón hizo que este animalito pues le pusieran de fondo y ya se imaginará todas las canciones que ahorita están siendo tendencia en las redes sociales. Pero vamos a ver aquí el video de este perrito. Y estos fueron los videos más virales de este lunes. Espero que les haya gustado y como siempre lo invito a que nos sigan nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carla Mosillo, que tenga un excelente día y nos vemos hasta mañana.